Esto está impresionante, 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 así que yo te abro el pelo verde. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. No cabe dudas que la ciudad de Puebla es una de esas ciudades donde verdaderamente uno encuentra de todo, y digo de todo en letras mayúsculas. Hoy nos encontramos en una tienda que tiene muchísimos años y no solamente es referencia en la ciudad de Puebla, sino que es referencia nacional. Es la tienda en su tipo más famosa, más conocida, más visitada en la ciudad. Es impresionante, me refiero, ustedes la estaban viendo a mis espaldas, a la oveja negra. Es una tienda de disfraces inmensa. Yo por supuesto me platicaron, me habían comentado de esta tienda y aprovechando mi estancia en Puebla, tenía que venir para descubrir, para saber todos los departamentos, todos los disfraces que manejan en la oveja negra. Pues amigos, estamos en agosto. Yo me imagino que se estén ya preparando para fechas próximas de Halloween y esto debe estar masivo, debe estar colmado de disfraces para todos los gustos de todos nuestros personajes favoritos. Vamos a entrar a ver qué encontramos en esta tienda de disfraces, la oveja negra de la ciudad de Puebla. Fíjense alrededor, esto está colmado. Yo no sé todavía por dónde empezar, porque me siento como niño que acaba de llegar a una dulcería y recuerdo mi infancia en Cuba, recuerdo mi adolescencia, las fiestas de disfraces en mi prepa, que se hacía muy difícil conseguir un disfraz. Me imagino que si en ese tiempo me hubiese tropezado con esta tienda, en Cuba existiese una tienda como la oveja negra, pues no sabría, no hubiese sabido realmente qué disfraz elegir, porque aquí hay para todos los gustos, para todos los colores, para todos los tamaños, tallas desde la más pequeña hasta la más grande, nos han estado comentando y amigos, continuemos con nuestro recorrido. Vamos a ver con qué misterios nos encontramos, con qué tipo de disfraces, con qué locuras nos vamos a encontrar en la oveja negra. Y ya estamos dentro de la tienda, nos han hecho un pequeño recorrido, y digo pequeño porque nos comentan que esto en tiempo de Halloween se pone colmado, no hay un espacio disponible en la pared, y ya desde agosto están preparando la tienda, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por recibirnos, con quien tengo el gusto. Con Ángeles Martín, bienvenido a la tienda, es la oveja negra de disfraces, como que acabo de un pequeño recorrido, nos estamos preparando para Halloween, pero no se los contamos nosotros, ustedes véanlo. Ángela, muchísimas gracias, de verdad que estamos impresionados y queremos recorrer todos los apartamentos con muchísima calma, queremos detallar cada uno de los lugares. Quiero preguntarle, ¿qué tiempo lleva la oveja negra funcionando en Puebla? Pues ya somos una tienda con mucha historia, se fundó hace 32 años la tienda, estábamos ubicados anteriormente en la Nueve Norte y Cuatro Poniente, pero por un percance tuvimos que mudarnos a este lugar, que es Nueve Norte número 3, y estamos nuevamente aquí, hace cuatro años que nos mudamos, pero estamos disponibles aquí. Sí, fíjese que estoy impresionado, usted en el recorrido nos comentaba, que no solamente son una tienda referencia en Puebla, en el estado de Puebla, sino que son una tienda con referencia y entran a la competencia a nivel nacional. Claro, claro, es que realmente somos una tienda muy grande, como te comentaba, manejamos desde la talla cero hasta la talla extra adulto, entonces esa es una ventaja que tenemos nosotros, ¿por qué? Porque si tú vienes a buscar un disfraz para tu bebé, mi bebé tiene seis meses, tenemos el mismo disfraz para ti y para tu bebé, y si te quieres disfrazar en familia, no, pues tenemos temática, Toy Story. Está Jessie, está Boss, está Woody, están los marcianitos, está Slinky, entonces eso es lo que nos da mucho plus a nosotros, el tener de todo para todas las edades, entonces lo que tú busques está en la tienda. Es increíble, además me imagino que tengan también que actualizarse, sale una película nueva de Marvel y ustedes están con el nuevo martillo de Thor, sale la película del Guasón y están con la máscara del Guasón, o sea, tienen que estar todo el tiempo pendiente a lo que está de moda. Es correcto, ¿sabes qué? Nos pasa mucho, nosotros tenemos que anticiparnos a la temporada, que ahorita viene con todo Cruella, entonces nosotros ya tenemos peluca y disfraz de Cruella, ya tenemos el Baby Yoda, que es una novedad ahorita, tenemos tanto el muñequito como el disfraz, siempre tenemos que estarnos anticipando a todo, porque eso es lo que nos da el nuevo plus para estar vendiendo en temporada. Los mantiene en la preferencia de todos los amantes de disfraces. Pues muchísimas gracias, vamos a recorrer toda la tienda, de verdad que estamos impresionados, gracias. Bienvenidos a estar aquí. En este video la especialista es mi preciosa padre, que está como un ninja, porque viene la tienda. No, es que esto es mi mundo, aquí encontré a mi gente. A mí me encanta disfrazarme, me he disfrazado de lo que no se imaginan, de calabaza, de coralline, de gato ensombrerado, de bruja, de fantasma. Me encantan todos los disfraces, los divertidos, los coloridos, pero también me gustan los terroríficos. A mí me fascina Halloween, es la segunda fiesta después de Navidad que me encanta. Y la oveja negra siempre fue mi favorita. Aquí siempre veníamos por nuestro disfraz. Aquí no solamente disfraces, sino me encantan los accesorios que tienen, pelucas, maquillajes, el arma, las decoraciones. La verdad es que la oveja negra es una leyenda. Hace, como bien decíamos, hace tres o cuatro años, tuvo un accidente, se incendió. No, eso fue como un luto estatal. O sea, fue luto estatal cuando nos enteramos de esto, porque la oveja negra es una leyenda, pero miren, como el ave fénix se recuperó y vino más grande que nunca está. Maravillosa la tienda, me encanta. Miren estos cajones, es puro accesorio. Nariz payaso, parche pirata, coral, plata, naranja, azul, pestaña, pigotes, parches, lentes. No, esto me enoje, de verdad que me da hasta miedo abrir los cajones. Me latería muchísimo disfrazarme, es de botarga. Así que en cuanto me embulle, vengo aquí a la oveja negra. Miren cuántos modelos de botarga están a mis espaldas. Y estamos todavía, digamos, en el primer espacio de la tienda. Un techo muy alto. Aquí estoy viendo, digamos, a mis espaldas. Son máscaras de temáticas muy generales, pero hay para elegir. Miren, miren cuántas, desde abajo hasta arriba. O sea, estamos hablando de un techo de unos 5 metros de altura. Sí, está impresionante. Miren esta parte de acá, miren esta parte de acá de sombreros. Miren cuántos sombreros acá. Miren el martillo, mira mi vida, el martillo de Harley. Harley Quinn está increíble, se ve pesado, pero miren que está alquiler. Aquí está el martillo de Harley. Miren qué botarga, una botarga clásica. A Pau que le encanta Winnie Pooh. Seguramente le fascinaría estar dentro de una botarga de Winnie Pooh. Ay, sí, si no nos asociamos, sí. Y esta es una de las tantas habitaciones que están tematizadas. Aquí son, creo que todos son máscaras. Son monstruos, sí. Miren cuántas máscaras. Es home. Son como de goma. Miren cuántas máscaras. De cuántos colores, de cuántos personajes. Es muchísimo, es muchísimo. Todo esto es máscaras de gomas. Están aquí, una al lado a la otra, que no hay espacio para... No cabe una máscara más. Estas son de gomas. Estas son más máscaras todavía. Son como antifaces. Exactamente. Son máscaras de antifaces. Estas son ya máscaras, digamos, que cubren todo el rostro. Estas son plásticas. Exactamente. Miren estas de Jason X, del Guasón hasta de Mario. Yo que era niño jugador de Mario, me hubiese encantado en mi infancia colocarme esta máscara de Mario. Todas estas son plásticas. Este es mucho, es mucho. Es mucho y estamos solamente en un departamento dedicado a las máscaras. ¿Cuál es tu preferida de todas? ¿Cuál te pondrías, mi vida? ¿Cuál me pondría? Híjoles. Ay, a mí que me encanta asustar, yo creo que me pondría la de Zoe o me pondría la de Jason. Para la gente que se enamoró de la película DB de Venganza, miren nada más. Ahí está. Para los revolucionarios que les encantaba. Ahí está. Sí, DB de Venganza. Yo me quedo con la de Mario. Con la de Mario me encantaría o también la de Jason X. Ah, no, espérame. Es que no había visto. Miren nada más quienes están aquí. La de mis agas favoritas, la purga. Ah, miran todas ahí. Aquí están, no las había visto. Ay, no, esta sí está bien diabólica. Estas están buenísimas. Este pequeño departamento con lanzas, con martillos, con bates, con espadas. Miren cuántas espadas. ¿Esto qué es, mi precioso? Eso es lo que usaban los bufones. Ah, sí, cierto, los de la corte. Los cetros. Los cetros, sí es, exactamente. Por acá hay más espadas. Por acá hay como guadañas. Ah, sí. Esta parte aquí son de guadañas. Y miren, más máscaras, más y más y más máscaras. Hasta el techo. Miren, 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 miren. Esta es la parte de la pared. Miren cuántas máscaras. Pero si se fijan, ahí acaba la pared. Y estas están justo en el techo, colocadas en el techo. Miren cuántas máscaras. Estas son también máscaras y digamos, con la ropa, con el disfraz. Esta es como una sección personalizada de bufones. Ah, de bufones, sí, cierto. Aquí nos vamos a encontrar con los personajes de nuestras series favoritas. Miren aquí, por ejemplo, la casa de papel que se presentó en Netflix. Miren, más máscaras, sombreros de brujas. Miren cuántos disfraces. Es difícil. Si uno no viene decidido al disfraz que se quiere poner para la ocasión, pues se pierde. Es difícil tomar la decisión porque hay para todos los gustos y colores. Nos podemos disfrazar de cerveza, de Coca-Cola, incluso la Domero. Sí. Tenemos que seguir avanzando porque la tienda es inmensa. Vamos a pasar a otras secciones a ver qué vamos a seguir. Vamos a continuar descubriendo, por supuesto, muchísimas cosas. Esta es una tienda de misterios. Me imagino que en fechas de Halloween, venir acá a las 12 de la noche, habría que preguntar cuáles son sus horarios. Si en fechas de disfraces tan recurrentes como es Halloween, tal vez tengan un servicio nocturno especial. Tendríamos que averiguar porque estaría interesante. Debe estar muy tematizada para esas fechas. Continuemos, amigos. Príncipe Ali, Ali Ali. ¿Vienen aquí? Estamos en la sección de Disney. Aquí, este disfraz me lo pondría. Es de Aladdin, me encanta. Y con la reciente película del 19 que fuimos a ver, que fue todo un exitazo, pues se antoja muchísimo. Ese me late muchísimo. Miren, impresionante. Este pequeño departamento que está equipado con todos los disfraces de películas clásicas de Disney. Mira, incluso hasta de Mario. Aquí hay de Mario Bros, de Iron Man. Bueno, aquí hay Disney, personajes de Disney, de Marvel. Aquí hay de todo. Aquí están los clásicos. Aquí está Rapunzel. Aquí está Elsa. Aquí está... Príncipe de la Cenicienta. Este es el Príncipe de la Cenicienta. El Príncipe de Frozen. Miren cuántos disfraces. El Príncipe de Terciopelo. El de la Bella y la Bestia. El de la Bestia. El de la Bestia, sí. Este es el... Miren, aquí está el disfraz. El traje. El traje de la Bestia. Miren, también la de Bella. Miren, miren, miren el disfraz de Bella. El traje de Bella. Está increíble. Miren el de Woody arriba. El de Woody. Incluso un traje nada agradable, pero pues igual de histórico el de los nazis. Aquí está también. Miren ahí con el símbolo, con el símbolo nazi. Y miren, por supuesto que hay que usar escaleras bien elevadas para llegar hasta el techo. Cuántos sombreros más. Miren los gorros ahí arriba. Las gorras de Mario y de Luigi. Miren ahí arriba. Ahí están las de Mario y las de Luigi. Ay, y las sombreritas también de Mickey Mouse. De hecho, el que más me encantó fue este traje de Mickey. ¿Este de acá te lo pondrías? Ay, sí. Bueno, Minnie. Ah, Minnie. Sí, claro. Y además, con relación a los precios, se me hacen muy justos para hacer una tienda donde se encuentran todas las tallas. Fíjense los precios. Desde $4.98 hasta $8.98. Está bastante bien. Les digo algo, amigos. No hay nada más fascinante, pero terrorífico, que una máscara de teatro. Es tan hermosa, tan colorida, pero como no tiene expresión, no sabes que esté pensando en la persona detrás de esa máscara. Nada más los dejo pensando en eso. ¿Qué estarás pensando de entonces? Bueno, yo estoy pensando en qué nos vamos a disfrazar este Halloween. Porque ya me estoy confundiendo. Cada sección que avanzamos más, me confundo. Está maravilloso. El cubano más mexicano de México y también el guasón. ¿Qué les parece? Desde la oveja negra. Esto está impresionante, impresionante, impresionante. Así que yo te he dado el pelo verde. Dejen, dejen en la caja los comentarios ustedes, amigos. ¿Qué les parece este disfraz? ¿Me queda bien para el próximo Halloween? Espera, espera. No, ahora hay que ver, hay que ver bien detalladamente. Miradme, hazme una toma completa. Ahí va. Me decidí. Ya me decidí por este disfraz. Mi caballera verde. Verde que te quiero verde. Esto está genial, increíble. Esto sí no estaba, esto sí no estaba previsto para el video. Disfrazarnos. No, pero espérense, espérense. Todo buen guasón necesita de una cómplice. Y qué mejor cómplice para el guasón que nada más y nada menos que que su guapísima Harley Queen. Hola, Pudín. Miren nada más. Está preciosa. A ver, una vuelta completa. Ay, gracias, amor. Ah, pero es todo con con tus fotitas clásicas de Harley. Ya estoy lista para el escuadrón suicida. Y Harley, última versión. Ah, sí, de las más recientes. Lo que sí, yo no me echaría a la tina de ácidos. Creo que así el natural mejor está y bien. Así estamos bien. Así quiero con mi guasón cometer muchas locuras. Mi amor, qué preciosa. ¿Te esperabas esta sorpresota? No, no me la esperaba. De hecho, me encantó, no, qué amable es la verdad. Me encantó el disfraz con cabello natural, pero ve nada más qué detalle de la peluca. La peluca huele bien rico. Eso hay que decir. No sé qué tiene, pero huele como a chicle. Está deliciosa. Y esta sección es de puro videojuego. Freddy's at Night. Yo me acuerdo que cuando trabajaba de niñera, mis niños nos platicaban de este videojuego. Está también la de plantas versus zombies, Mario, los Minions. Ay, me acuerdo cuando estaba de moda Pokémon Go, Pikachu, Marshmallow. Miren qué nubes. A mí me encanta Marshmallow. Miren, aquí está. Escaleras que nos conducen a más y más accesorios de disfraces. Miren aquí, por ejemplo, cuántos zapatos de payaso. Amigos, estoy muy contento, estoy muy complacido de haber recorrido toda esta tienda, de haber estado caminando por la Nueve Sur y nos tropezamos con la tienda, entramos muy amablemente, nos permitieron grabar y hasta nos dejaron disfrazarnos de Harley, mi preciosa Pau de Harley y yo del Guasón. De verdad que estoy muy feliz con este video y espero que a ustedes les haya gustado. Me dejan saber en la caja de los comentarios si conocen, ya se... Me imagino que todas las personas de Puebla han visitado o conocen esta tienda tan popular, pero los amigos que no son de Puebla, extranjeros, foráneos, que han venido, me lo pueden hacer saber en la caja de los comentarios. Amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Disfraces temáticos divertidos de terror de sus películas de Disney favoritas, accesorios y todo lo que ustedes se puedan imaginar lo van a encontrar en la tienda La Oveja Negra en la ciudad de Puebla. En la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces de los chicos que se han portado muy amables con nosotros y hasta nos permitieron disfrazarnos de Harley, mi preciosa Pau y yo del Guasón. Como siempre les pido comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.